Queridos cargos, queridos afiliados, queridos simpatizantes, durante este año nuestra nación se ha visto fuertemente golpeada por un gobierno que ha abandonado a los españoles, negando a muchas familias los recursos necesarios para hacer frente a la inflación y condenando a nuestros barrios a la delincuencia y la inseguridad. Todo ello al mismo tiempo que traicionaba nuestra nación y perpetraba un asalto institucional con el objetivo de destruir todos los resortes que hacían fuerte nuestra sociedad. Nos encontramos en uno de los momentos más delicados de nuestra historia. Y más que nunca es imprescindible que estemos a la altura y trabajemos todos en la misma dirección para defender nuestro futuro, nuestra prosperidad, nuestras raíces y nuestra identidad. Por eso quiero agradecer tu compromiso, que ha sido imprescindible para que nuestro partido siga creciendo y nuestras ideas estén cada vez más representadas. Pero debemos seguir trabajando. El reto es mayúsculo y debemos estar a la altura de lo que los españoles esperan de nosotros. Este año, que comienza, será uno de los más importantes de nuestra historia y tenemos la oportunidad y la obligación de devolver la alegría y la esperanza a miles de hogares de españoles y estoy seguro de que todos los cargos, afiliados y simpatizantes de Vox no descansaremos para recuperar todo aquello por lo que trabajaron y se entregaron nuestros padres y abuelos. Todo por lo que vosotros lucháis cada día. Te deseo un próspero año 2023 y como siempre os digo, que Dios te bendiga y que Dios bendiga España.